o algo que puedan ellos sacar, que les pueda servir, no llevan a absolutamente nada. Información departamental de San Marcos, más adelante, en Viva la Mañana. Vamos rápidamente con la información, con 8 minutos. Tenemos que pasar a tiempo real con Alejandro. Vamos. Informa el país de España con información del Granma desde Cuba. Y es que Fidel Castro reaparece tras seis meses sin actos públicos, delgado, de barba larga y con un chándal azul. El diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, publicó este lunes las primeras fotografías de Fidel Castro en 2015. El texto titulado Fidel es un fuera de serie, se encuentra acompañado de 21 fotografías, son las primeras imágenes del exmandatario publicadas por el gobierno en casi seis meses, una ausencia que había acrecentado los rumores sobre su salud y hasta su muerte. El clima a nivel internacional en Bulgaria, varias zonas se encuentran en estado de emergencia luego de haber sido afectadas por varias inundaciones y los fuertes vientos tras el paso de un huracán, siendo las zonas más afectadas las regiones ubicadas en el sur de ese país. Hasta el momento se tiene conocimiento de que varias personas ya han sido reportadas como desaparecidas en diferentes zonas. Asimismo, se conoce que un niño de nueve años de edad y un hombre que le acompañaba perdieron la vida durante la inundación. En Las Burgas, localidad costera, un total de 70 casas han sido inundadas por el río desbordante. Tras los acontecimientos, soldados, bomberos y civiles se unieron a los esfuerzos de rescate con el fin de ayudar y de agilizar la garantía de seguridad a las personas. Y en Brasil, a medida de que el estado de Río de Janeiro lucha contra una de las peores sequías ocurrida en décadas, la entidad agrícola del estado, conocida como EMATER, propuso una práctica de nuevas formas para ayudar a los residentes rurales a conservar y reciclar el agua y limitar los residuos. Los productores agrícolas han sido en su mayoría los más afectados por la sequía, ya que han perdido el ganado y cultivos valiosos a causa de las condiciones secas. Algunos de los ríos del estado se encuentran en los niveles más bajos vistos en 60 años y ha provocado esto la desesperación de los productores al no contar con fuentes fiables de agua. El gobernador de Río de Janeiro, Luis Fernando Pesao, como medida de emergencia, anunció un fondo de 23 millones de reales como parte de un programa para controlar la crisis del agua en el norte y en el noreste del estado. Y muchas veces las condiciones del clima varían drásticamente en diversas regiones del mundo y puede darse a consecuencia al fenómeno climático de La Niña, una situación que puede ser destructiva en muchas partes del mundo, provocando sequías, huracanes o inundaciones como hemos visto. ¿Cómo se produce este fenómeno? Lo vemos a continuación. La Niña es un fenómeno climático opuesto al Niño. Sus frías condiciones climáticas pueden tener igualmente un efecto destructivo en algunas partes del mundo. Durante el Niño, unos débiles vientos suelen enviar una masa de agua caliente desde el oeste del océano Pacífico hacia el este. Mientras que los fuertes vientos de La Niña empujan la masa de agua caliente hacia atrás, arrastrando una profunda reserva de agua fría que viaja de nuevo hacia el este y enfría las temperaturas de la superficie. Sus efectos en los siguientes meses incluyen fuertes lluvias e inundaciones en Australia, el subcontinente indio y el sur de África. Aumento de las temperaturas durante la época de huracanes en el Atlántico Norte. Mayor riesgo de sequía en el sur de Estados Unidos y Sudamérica. Y descenso de las temperaturas en todo el mundo. La Niña normalmente sigue al Niño, pero no hay una correlación entre la intensidad de los dos fenómenos. Los ciclos generalmente ocurren cada tres o siete años y duran de nueve meses a un año, aunque a veces llega a los dos. El Niño y la Niña se encuentran entre las principales causas de variabilidad natural del clima en muchas partes del mundo, pero hay otros factores que tienen que ser considerados antes de que se les relacione directamente con ejemplos específicos de clima extremo. No sé, siete con doce, seguimos con más. Gracias Alejandro, vamos inmediatamente con Beto Cardona, ¿ya está listo? Sigue monitoreando lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos cuenta de los sucesos más relevantes de esta mañana. Adelante con la información, te escuchamos. Buenos días, bienvenido. Gracias compañeros, continuamos ubicados nuevamente en el extremo de buses de la colonia La Betania, donde siguen siendo afectados centenares de personas que se movilizan a sus centros educativos y sus centros de trabajo. Sigue el congestionamiento vehicular en este sector debido a que muchos pick-ups pues están trasladando a las personas que se han visto afectadas por la no circulación del servicio al transporte urbano de la ruta 37 y de la ruta 36. Pues se ha generado un poco de malestar de parte de las personas que circulan por este sector debido a que indican que la Policía Nacional Civil pues no les está prestando la debida seguridad para las personas que circulan por esta área. Los pick-ups siguen cobrando entre 5 a 10 quetzales hacia el trébol. Ustedes observan pues como las personas, señoras también de la tercera edad y también hombres de la tercera edad, niños, mujeres, pues se están trasladando en estos pick-ups, están arriesgando su vida. Están subiéndose a estos pick-ups, pues se van sumamente sobrecargados. Se tiene previsto que en un lapso de 45 minutos se estén presentando pues las autoridades de la Policía Nacional Civil a esta área para estar dialogando con los pilotos del servicio urbano de la ruta 36 y 37 quienes se han negado a prestar el servicio al transporte urbano debido a las amenazas de muerte que son víctimas de parte de las pandillas juveniles. Nosotros vamos a continuar en esta área para estarles informando de lo que está sucediendo en la colonia La Betania. Con esta información regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Bueno, gracias Beto por la información, es lo que está pasando esta mañana, ahí está. El tema es complejo, delicado y los vecinos se están quejando. Exactamente, sí, las extorsiones, los pilotos dicen que tienen que pagar tres extorsiones a tres distintas maras y ayer se sumaba un grupo más, o sea que tendrían que pagar un total de cuatro extorsiones. Una situación que realmente no es sostenible. Vamos con más información del deporte a esta hora. Continuamos con más noticias del fútbol guatemalteco y en esta oportunidad destacamos que la selección mayor se enfrentará ante su similar de Canadá el próximo mes a puerta cerrada como parte de la preparación antes del inicio de esta eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia y también a la Copa de Oro que se va a realizar en los Estados Unidos. También tenemos otras noticias, hablamos ahora del caso de agresión contra un jugador juvenil de Xelajú. Solo el brasileño Israel Silva fue desligado de este proceso luego de pagar una indemnización al jugador afectado. Mientras también la audiencia fue reprogramada, veamos entonces qué sucede con este caso importante. La selección mayor de fútbol de nuestro país sostendrá un partido amistoso a puerta cerrada frente a su similar de Canadá como parte de su preparación previo al inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018 además de la Copa de Oro de este año que se realizarán los Estados Unidos. El partido frente al equipo de la Hoja de Maple se realizará el próximo 27 de marzo en Nohar Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos. Este será el décimo tercer enfrentamiento entre ambas selecciones. Ocho victorias para los norteamericanos, dos victorias guatemaltecas y dos empates. Además, ambos equipos inician su participación en la eliminatoria al Mundial de Rusia entre el 8 y el 16 de junio. Guatemala espera rival del ganador de la serie entre Bahamas y Bermudas, mientras Canadá al vencedor entre Islas Vírgenes y Dominica. Mientras en julio el equipo guatemalteco participará en la Copa de Oro de los Estados Unidos. En noticias del Xelajú Mario Camposeco, este lunes se realizó la audiencia en contra de seis jugadores del plantel mayor, además de Israel Silva y Sergio Morales. Por el caso de agresión en contra del juvenil Mario Rodas, ocurrida el 19 de diciembre del 2013. Los jugadores acusados son Edgar Chinchilla, Juliano Rangel, Kevin Garriola, José Mendoza, además de Milton Gariel Leal y Julio Estacuy. Mientras Sergio Morales, que ahora juega por Malacateco, e Israel Silva, que participa con el Motagua de Honduras. De todos los involucrados, el único café desligado del proceso fue el brasileño Israel Silva, quien pagó la cantidad de 50.000 quetzales por concepto de indemnización a la familia del jugador, además de disculpas públicas. El resto de los acusados manifestaron no poder pagar tal cantidad, aduciendo que aún se les adeudan salarios pendientes por parte de sus equipos, por lo cual el juez pospuso la audiencia para el próximo 19 de febrero. Para Viva la Mañana, Luis López. Más adelante seguimos platicando de lo que acontece en el deporte internacional, así que espera la información aquí en Viva la Mañana. Gracias, Crista, de la actividad deportiva. Por supuesto, a las raíces que están vivas. Tenemos que ir con Lorraine para que nos cuente de qué nos tenemos que sentir orgullosos. Así es, compañeros, como todos los días, tomamos un tema en específico de aquello que nos puede sentir orgullosos como guatemaltecos, y el día de hoy nos trasladamos hasta Altavera Paz para las Cuevas de Candelaria. Las Cuevas de Candelaria forman parte del Parque Nacional Cuevas de Candelaria, el cual fue declarado en 1999 como Patrimonio de la Humanidad. Ubicado en el departamento de Altavera Paz, uno de los departamentos más ricos en destinos turísticos acuáticos, ofreciendo actividades para toda la familia. Candelaria no es la decepción. Desde sus cuevas y la actividad de tubing dentro de ellas, hacen que sea una experiencia inolvidable. La comunidad de Candelaria Camposanto ofrece la visita a dos impresionantes cuevas secas y un excitante recorrido acuático flotando sobre tubos, en una sección subterránea del río Candelaria. El 17 de mayo de 1974, un topógrafo francés logra por primera vez entrar a Cuevas de Candelaria, organizando a 25 familias de la comunidad que se encargan de trabajar el proyecto, brindando diversos servicios. A 309 kilómetros de la ciudad de Guatemala se ubica este emblemático y maravilloso destino. Al llegar se debe tener en cuenta que las personas que prestan los servicios son de la comunidad y su idioma oficial es el quechí. El Parque Nacional Cuevas de Candelaria es un sistema de cuevas y ríos subterráneos considerado como uno de los más grandes e impresionantes de América Latina. Además de su importancia espeológica, el sistema de Candelaria es un sitio de peregrinación de gran importancia para la civilización maya y es hoy en día refugio de una gran diversidad de flora y fauna. Si son más aventureros podrán embarcarse en un hermoso y excitante recorrido acuático flotando sobre tubos a través de una sección subterránea del río Candelaria, acompañados de una linterna y de un guía local que los guiará en todo el recorrido. A medida que avancen sobre el cauce del río podrán observar la inmensidad de las cuevas y las vistas espectaculares creadas por la entrada de los rayos de sol a través de varias ventanas naturales. El turismo en estas cuevas es manejado por la comunidad a través de la Asociación Maya Quechí de Desarrollo y Turismo de Candelaria Camposanto. Ellos proveen excelentes servicios como tours interpretativos guiados en cuevas, recorrido de tubi dentro de las cuevas, alquiler de equipo, tienda y farmacia comunitaria, servicios sanitarios con duchas, servicio de alimentación y parqueo techado. Las cuevas de Candelaria, uno de los muchos sitios que puede visitar en Alta Verapaz, forma parte de nuestras raíces de IBA 7 con 20. Continuamos con más, chicos. Muchas gracias por la información. Y ahora sí, al mundo del espectáculo. No nos vamos a la pausa sin enterarnos también qué pasa en ese mundo. Y Alejandro es el responsable de contarnos. Vamos con él. Allá vamos. Helen Mirren fue descubierta en el metro de Nueva York, uno de los medios de transporte más famosos del planeta y lejos de esas celebridades que cuando no están en plan producción de fotos andan desarregladas. La ganadora del Oscar sorprendió con su espléndido y refinado look. Con un tapado de piel gris y una cartera haciendo juego, unos guantes violeta y unos aros elegantes, Helen viajó en el metro sentada y relajada. Otros pasajeros contaron en las redes sociales detalles de ese viaje inesperado por la célebre pasajera. Al parecer la actriz, que se lució con el papel de la reina, estuvo leyendo un catálogo de muebles y comiendo papalinas y fue elogiada por la forma impecable en la que llevaba su bolso. Además, según publicó People, Mirren fue admirada por el poco espacio que ocupaba, dejando al resto de pasajeros viajar muy cómodos. Pero en realidad todo se trató de una campaña para combatir el aumento de los malos modales en ese lugar. La autoridad metropolitana de La Gran Manzana lanzó códigos de cortesía modales para tener un mejor viaje en el que las figuras del espectáculo dan clases de comportamiento a través de su ejemplo. Hablamos ahora de Shakira y cómo ya abandonó la clínica en la que dio a luz a su nuevo bebé, Sasha. Pues sí, la cantante colombiana Shakira y su hijo Sasha salieron ayer lunes de la clínica Tecnon de Barcelona y de acuerdo con la información del diario español El Mundo, la intérprete dejó la clínica donde su segundo hijo nació el pasado jueves. El pequeño fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué nació por medio de una cesárea y pesó tres kilos. La pareja agradeció el viernes a través de un comunicado todas las muestras de amor recibidas y hablaron sobre el significado del nombre de su hijo. Tanto Shakira como Piqué celebran su cumpleaños esta semana, ayer, con el nuevo miembro de su familia. Ambos cumpliendo años el mismo día, pero con 10 años de diferencia. Ella cumplió 38, él cumplió 28 y nació Sasha, que por cierto Sasha significa en ruso Alejandro. Son las 7.22, seguimos con más. Vamos por más a esta hora de la mañana, 7.22, hay más noticias. Tenemos que seguir entonces con Krista, quien nos informa.